Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy estoy de nuevo con ustedes con el siguiente paso del sistema de negocios. Estoy mirando aquí a ver si se está transmitiendo bien para que quede este video grabado. Esta noche vamos a ver un directo sobre productos, pero ahora estamos hablando sobre negocio. Entonces, ¿qué les había compartido ayer? Ayer les había compartido dos tareas. Y una de esas tareas que les había compartido ayer tiene que ver con una ficha para que ustedes la puedan imprimir y puedan ir completando día a día esa actividad. ¿Verdad que sí? Y entonces, acuérdense que ayer les compartí el paso número cuatro, que es repartir tarjetas todos los días, o por lo menos ayer, hoy cuando mires esa actividad, y completar tareas importantes, que es una hoja para imprimir en la que tú vas a ir marcando día a día. Si pusiste tu programa de recompensas, si marcaste tu asistente de PB, si te estás comunicando con tu patrocinador, etcétera, etcétera. Y esas tareas son para cuando tú quieres hacer un negocio y comenzarlo ya. Muy bien. Incluso si no quieres hacer negocio, pero quieres comprar los productos mes a mes, pues también vas a poner tus recompensas y también vas a poner tu asistente de PB. Les voy a compartir la tarea de hoy. Como ayer les di una hoja grande en donde hay que marcar varias cosas, pues hoy estoy mirando, pero veo que no estoy saliendo todavía. Ah, a ver. No veo que esté saliendo mi video, pero yo supongo que sí está saliendo. Vamos a ver. Acá dice que estoy en vivo en Facebook, así que estoy en vivo en Facebook. Bueno, vuelvo a mi tarea de hoy. La única tarea que les voy a dar hoy es agendar un encuentro aromático. Esta es una API muy importante, el día 5, en donde ustedes van a poner en su agenda, van a decidir qué día, en qué lugar y con qué persona. Bueno, con qué personas no lo sabrán, porque ustedes ponen y Dios dispone. Van a hacer una presentación del kit, en donde van a mostrar su kit, y van a decir, lo estoy usando así, 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 bien sencillo. Tienen aquí en las unidades de Facebook un material que se los voy a poner acá junto en la publicación, en donde ustedes tienen diferentes maneras de hacer presentaciones muy sencillas. Van a agendar un encuentro aromático, puede ser sobre niños, puede ser sobre el kit en general, puede ser sobre el kit para niños, o puede ser sobre limpieza del hogar, en donde ustedes al tema del kit le agregarán el limpiador del hogar, la espuma de manos y alguna otra cosa que tengan en el mercado, que cada uno esté. Así que la tarea de hoy es, agenda un encuentro aromático. ¿Cómo lo haces? Primero está en tu corazón. Es igual que cuando tú te quieres comprar una casa. Tú no encuentras la casa, sabes cuánto sale y cómo la vas a pagar, y dices después, ah, me voy a comprar una casa. No, tú te sientas a soñar y dices, me quiero comprar una casa. ¿Cómo me gustaría que fuera? ¿Dónde me gustaría que fuera esa casa? ¿En qué barrio, en qué lugar, en la playa, en la montaña, en la ciudad? ¿En un apartamento, en una casa pequeña, grande? ¿Cómo la voy a pagar? ¿Dónde puedo conseguir el préstamo para financiar la casa que yo quiero tener? ¿Cómo sería la casa de mis sueños? Te pones a mirar revistas, te pones a mirar cosas, te pones a hablar con algún amigo que venga a casa para que te muestre, etcétera, etcétera. Hay un proceso de creación de la idea. Un arquitecto. Un arquitecto dice, quiero hacer un edificio, estoy soñando con un edificio que tenga una forma rara, distinta. Entonces lo empieza a dibujar, empieza a dibujar su idea. Y dice, pero esto va a ser complicado, ¿cómo voy a mantener? Entonces empieza a crear él como arquitecto, tendrá que hablar con un ingeniero y decir, mirá, che, ¿sabés qué quiero? Che, decimos en un lugar, ¿sabés qué quiero hacer un edificio que tenga una forma así? Sí, porque lo soñé y me imagino. Él no sabe cuáles van a ser sus empleados, él no sabe con qué dinero, quién se lo va a financiar, él no sabe si realmente alguien le va a decir, bueno, sí, te lo acepto. Él solo tiene una idea. Y esa idea tiene que dar paso para que, si no se va a pasar la vida entera como arquitecto trabajando para otros, y va a tener 90 años, se va a decir, yo quería hacer un edificio que tuviera esa forma. Y se va a pasar toda la vida pensando en ese edificio. No, lo que hace alguien que va a tomar acción es pensar, me gustaría hacer un edificio, y empieza a hacer cosas, dibuja, averigua, y luego, en el transcurso del tiempo, que el proyecto puede durar un mes, dos meses, tres meses, depende, porque en el caso de una casa va a demorar más tiempo, va a llegar las personas, perdón, que está muy ruidoso acá el edificio, van a llegar las personas que se lo financien, van a llegar una empresa de construcción que diga, me encanta tu edificio, te contrato, ese proyecto, te lo voy a financiar. O sea, hay un proceso de creación. Un libro es igual, la persona siempre dice, me gustaría escribir una novela, una novela sobre una persona, se inspira en una historia propia o de otra. La novela no está escrita, no sabe si la va a poder terminar, no sabe cuáles van a ser todos sus personajes, tampoco sabe si alguien se la va a publicar, solo tiene un sueño, una idea. Todo es igual en la vida, tiene un proceso creativo. Y un encuentro aromático es un proceso creativo. Cuando las convivias me dicen, yo no he hecho reuniones nunca porque no sé cómo se hacen, porque no tengo amigos, porque no sé dónde hacerlo. A ver, le digo yo. No es, es el proceso creativo. El proceso creativo es, sueño con que quiero hacer una reunión aromática, y quiero hacer dos por mes. Pero ahora estamos hablando de un día, un día en el que voy a agendar. Hoy me voy a sentar y voy a agendar una reunión. Entonces, ¿qué hago? Ah, ¿cuándo la podría hacer? No sé quiénes van a llegar todavía. Solo está en mi corazón, en mi cabeza. Si yo no tengo esa ideación, no se va a manifestar. Es primero idea, emoción, y luego materia. Se comprende. Me explico lo que quiero decir. Primero es una idea, un sueño, luego le ponemos emoción, le ponemos acción, y luego se materializa. se materializa cuando ya hago cosas para que eso se materialice. Que puede ser algo que tengo que hacer con mis manos, algo que tengo que hacer en el teléfono, como llamar gente para que venga, o algo que tengo que hacer en mi corazón y en mi mente para atraer a través de la vibración. Entonces, agendar un encuentro aromático es que yo voy a elegir en mi agenda qué día y qué hora me viene bien, voy a pensar en qué lugar lo podría hacer, y tengo una amiga que tiene una peluquería, la llamo, y me pongo de acuerdo en el día con ella. Y ella va a invitar a la gente. Tengo otro amigo que tiene un lugar donde dan cursos de inglés. Y digo, ¿qué te parece si hacemos un encuentro aromático con tus alumnos, para que ellos sepan que pueden estar más relajados, más concentrados, más... ¡Oh, me encanta! Mis alumnos son todo esto de las cosas naturales. Perfecto. ¿Qué día? Entonces, es él el que invita a sus amigos. O tienes una persona que tiene una masajista, o tienes una persona que tiene un arbolario, o tienes una amiga. Lo más común en un living es que sea otra persona que tiene amigas o primas y que te va a poner la cocina de su casa o la sala de su casa para que tú hagas ese encuentro aromático. Esa es la manera más sencilla de hacer un living. Hablo con la amiga, le digo, sé que tengo muchas ganas de empezar a hacer esto, pero tengo que empezar por algún lugar. ¿Qué te parece si me reúnes un par de amigas y un par de primas y hacemos en tu casa un encuentro aromático? Y si todas tienen niños pequeños, pues te enfocas en el kit para niños. Y si es variado el interés, pues te enfocas en el kit en general. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Tú me ayudas? Sí, yo te reúno a la gente. ¿Qué día? Y se ponen de acuerdo. Lo agendas, lo pones en tu agenda y lo empiezas a preparar. Que en realidad no hay mucho para preparar. Cuanto más uses el producto, lo único que vas a hacer es compartir lo que tú haces. Cuanto más uses el producto y veas resultados, lo que vas a hacer es que la gente te crea porque a ti te está saliendo de los poros la convicción. Como tú estás viendo lo convencida que estoy de lo que te estoy explicando. Y eso es todo. La API de hoy es Agenda un Encuentro Aromático. ¿Sí? Entonces espero que todos los que han salido con sus aceites, abierto los aceites en público, repartido sus tarjetas, tomado los contactos de las personas que te han hablado, también puedan agendar un encuentro aromático. O que un amigo te lo organice, como les acabo de explicar, o que tú con esas personas que fuiste conociendo los invites a tu casa. O a la casa de una de esas personas. Todo es posible. ¿Sí? Y en ese Encuentro Aromático les vas a decir ¿Cómo la pasaron? Divino. Ponerle que uno o dos quieran comprar el kit. Bueno, querer van a querer todos. Que uno o dos puedan comprar el kit. Y tú les dices bueno, ¿Quién de ustedes me puede hacer un encuentro aromático la semana que viene o la otra? Yo se lo hago. Y así es que siempre vas a tener encuentros aromáticos. Porque de un encuentro deberían salir uno o dos encuentros. Y de ese uno o dos. Y tú siempre vas a tener encuentros aromáticos en tu agenda. ¿Te gusta? Bueno, esa es la manera en que lo hacemos. Y nos vemos mañana en un próximo tip.